El gusto, el gusto de las doce Encontró usted el signo de número Sabroso Señores ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce Dolphi, Dolphi lo que se ve aquí en este programa es increíble ¿Qué? Mis ojos Está con nosotros Alex García, bienvenido Sí, 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 claro Dímelo Hoy vamos a hablar de algo que es una preocupación Me senté con varios estadistas Me senté con varios Fuiste al Archivo General de la Nación Claro que seis estadísticas que no se han medido ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el promedio Estadísticas que no se han medido Sí, 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 estadísticas que faltan por medir Por ejemplo, ¿cuántas veces hubo Alvarito? ¿Cuántas veces? Sí, eso no se sabe ¿Cuántas veces? Guau, guau, guau ¿Eh? Ejemplo, un ejemplo Ayer escuché a Alvarito hablando de que hay que invadir Haití Ay, sí, lo dijo Qué orgullo ¿Eh? ¿Eh? Ay, no Muy desagradable esta hora Esa parte No me hable de los combustibles Que no estamos en eso Esta hora es muy desagradable Alvarito Barbarazo Barbarazo, tómate la pastilla Estadística que no se ha medido Sí, yo tengo una Yo tengo una Las veces que Iván Ruiz dice Ya estamos prevenidos con el invitado Enfócame a Juan Carlos Míralo ahí donde lo tenemos En cinco minutos vamos con Juan Carlos Ya Adolfi está aquí Ya Adolfi está prevenido Ya Adolfi está aquí Vamos con dos Faltan cinco para dos Faltando cinco para dos Eres el mejor Hablando del programa Vamos a ver ¿Por qué yo no le hago? Sí ¿Por qué? Por ejemplo Hay que medir cuántas veces Se dice la palabra profesor En el programa más Roberto Ah, sí Eso es como Es parte del contenido ¿Qué fue? No, no, tranquilo Tranquilo, no, no La dinámica del programa El más Roberto Lo que pasa es que tú sabes Que eso es algo que lo utilizan Tanto Robertito Albert Mena Albert Mena Albert Mena dice mucho profesor Eso es el PLD El PLD Sí Profesor ¿Tú sabes una estadística Que no se ha medido? ¿Cuál? ¿Cuántas veces las presentadoras De los extremos dicen Claro que sí, Michael Claro que sí, Michael Claro que sí, Michael Eso es una estadística Que no se ha medido todavía ¿Cuántas veces El Pachá deja hablar de él? Eso es terrible Eso es terrible ¿Qué medida? Ahí viene con un libro por ahí ¿Sabes qué? Richard ahorita me estaba diciendo Que cosas que no pueden faltar En el libro del Pachá ¿Cuál es? Es la vez que le hizo el fuego A Antonio Rosario Cuando le dijo que era Michael Miguel Así que Ay Eso fue un libro Para mí, para mí, para mí Diablo Michael Miguel El doño lo mató Lo mató Pero eso dice Se dice que eso fue ¿Quién? Yomel se lo hizo ¿Cuál es Yomel? ¿Cuál es Yomel? Yomel, el meloso El meloso Bueno Tú no te acuerdas Tú no lo viste ese día Tú sabes que también Yo quiero saber ¿Cuántas cosas sabían Daniel y Yomel Según Consuelo de Pradella? ¡Y Lionel lo sabe! ¡Y Lionel lo sabe! Señores, ¿tú sabes que hay una estadística que es interesante? ¿Cuál? La de Lionel Fernández Escúcheme de nuevo ¿Cuántas veces Yomel? Sí Escúcheme de nuevo Escúcheme de nuevo Por ejemplo Pueden ir al video de Carlos Durán Que ahí estamos haciendo Algunas latas Lo que le dice vulgarmente En el Gente Lígida Ahora mismo Pueden buscarlo Carlos Durán El show de Carlos Durán Muy bueno Y ver las latas telefónicas Que hicimos con un 2.3 .5 Y un poquito del 6% Escúcheme de nuevo Adelante Una doña te dijo de todo Estadística O sea, el promedio de tiempo Que el cocodrilo Hace llorar una gente Ah, sí El cocodrilo Ese es bueno Sí, el tipo Que él, por ejemplo Este segmento Debería llamarse Las lágrimas del cocodrilo Las lágrimas del cocodrilo Sí, porque él, por ejemplo Él invita a Adolfi Pero entonces le agarra Y entrevista Un hijo de Adolfi Que está en Estados Unidos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y le dice Adolfi Los hijos suyos ¿Qué significan en tu vida? Entonces le meten un piano Entonces le ponen Me lo pega Me lo pega Entonces le ponen el hijo Mami Para mí Tú ha sido la mejor mami del mundo Y quedó un señor Y ahora Lo que es eso Lo que es eso Y los reporteros De Noticias de Santiago Que van a los destacamentos Mi hermanito ¿Por qué fue que tú lo mataste? Porque él te debía dinero Yo lo veo El problema Nos encontramos ahora mismo El destacamento de la suerte Donde dicen Que Ey, ey No fue que se robó El motor A ver Hermanito Fuiste tú que te robaste el motor Mi hermanito Ey Yo no me lo robé Yo lo que lo hallé Con la llave puesta Entonces en callón No hay tipo que estaba arriba de él Pero yo no me lo robé Seguro que dicen Es que tú me vías robando motor Y tenía el barrio en azote Ahí Fue verdad Explícanos por favor Yo lo que necesito Ayuda mi hermanito El presidente Que me ayude Que yo lo que soy un vicioso Bueno, ya lo vieron Le dijeron que él nos roba motor Él nos roba motor Para una información especial Repo y todo Guaroa Galván Hay otras estadísticas Que yo quiero que me digan ¿Cuánto boche está Alfonso Rodríguez Por entrevista? Wow Desde que él llega un boche No hay forma de contabilizar No, no, no Alfonso No, no Él lo dice Él lo dice También quiero saber El promedio de palabra En un minuto De María Angélica Incontable De María Angélica ¿Y quién más? Y Laura Boneli Una conversación de María Angélica Y Laura Boneli Es lo mismo Un tiroteo en ráfaga De dos fusiles M16 Full auto Y una K-47 Y una K-47 De otro lado ¡Ay! Qué risa La verdad es que Pérense De decirle Ay, no me digan eso Que de verdad Yo no me siento así No, pues está Estarte, amiga Hoy me siento rica Hasta la fruta de liste Estamos aquí Ahora mismo Gracias a veces No, no, no Espera, espera Yo tengo cosas que decir Yo tengo cosas que decir Pero estoy haciendo un paréntesis En verdad Yo quito ¿Por qué tú querías? No, también tenemos que decir No, estoy diciendo No, estoy diciendo No, estoy diciendo No, estoy diciendo ¿Y tú comés pan? Hace una pregunta Oye una pregunta insólita ¿Tú comés pan? Dije Ay, eh Amiguito Eso Este rojo Así como Como una cosita de ññito Tú si eres heavy Tú si eres heavy Amiguito Estar contigo Saludos a nuestra querida María Angelica Orenia María Angelica Orenia Y a nuestra querida también Laura Bonelli A la hora que me tiene una estadística ¿Cuántas veces ya mencionas A Fernando Tati Jr.? No, pero Es obvio Ella tiene una Tiene una Y eso le gusta A Fernando Tati Jr. Por ejemplo Aquí me dice Richard Que él quisiera saber estadística De cuánto plátano Viene en la caja Dolby lo está investigando Esa parte En realidad yo sé De dónde vinieron Sí De dónde De la mata No, yo no No, mañana Mañana tenemos que hacer una parodia Pero es lo que dejó Fue una adivinancia La caja fuerte ¿Cómo hace una adivinancia? Oro parece Plátano es Oro parece Plátano es Oro parece Plátano es Oro parece Plátano es Oro parece También quiero saber El tiempo promedio Que Frankie Mirabal Ama Sí Más que un malo Le llaman el hombre De los anillos El amador El hombre que el manillo Ha comprado ¿Cuál? ¿Cuántas veces El año en Pachapide Perdón? Ah, sí Buenas Estadísticas Hello Que falta por medir Ey, todo bien Te oye bajito El chipero Está bajito Pero el chipero Adelante El chipero ¿Cuánto artista Le debe Con tu carrera Al Pachá? Esa es una buena Estadística Pero Juan Carlos Se la debe Y nunca te había visto En la vida Lo que pasa Lo que pasa Es que una vez Ellos encontraron En el camerino Y el Pachá Le dio la mano Ya con eso Con eso va Vamos a ver ¿Cuántas veces Correa Coge pique en Twitter? No, lo de Correa Una contante No, porque lo que pasa Es que Correa Tiene diversas Ramas De coger cuerdas Por ejemplo Cuando estamos En tiempo de pelota Es con el Lisey Que los aguiluchos Le caen arriba Lo matamos Al Lisey Sí, pero Ustedes tienen Tantos campeonatos Y nosotros Tenemos tantos Y además Hagan lo que ustedes quieran Ustedes lo tienen mal Ustedes lo tienen herido Ustedes no tienen nada En Santiago No hay de nada Y se ven una Qué buena contar Que tanto aquí Les corre a nuestro hermano Como Tony Pascual Pachulí Entran a la televisión Puerto Riqueña De forma regular Sí, claro Van a un buen proyecto Allá en Puerto Rico Así que nuestros dominicanos Dándolo mejor En Puerto Rico Correa También el dominicano Ha dicho Puerto Rico En vez de Puerto Rico Y ha dicho Aeropuerto Aeropuerto Europa 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 Me iba a decir una Pero sabemos que fue Una sola vez Que pusieron a Italia Sí, claro Me dice Ñonguito Por aquí Nuestro amigo Richard Que hay que sacar Una estadística De los bares cerrados Que visitamos Nueva York ¡Guau! Caminamos Pero pila Mira, aquí hay uno Que se llama En dos horas Y con tecnología Ponte Richard miraba Para todos los lados Decía Pero era aquí Pero al final Al final coronamos Al final También me interesa Cuando son Unas palabras famosas Por cierto Se enteraron del show De ayer De Jen ¿De quién? ¿De quién? De Jen Ah, Jen Quesada Oye, Jen Quesada ¿De Jen Quesada? ¿Y quién más? ¿De Jen Quesada? Ah, que yo vio una conversación Sí, una conversación Y a cosas Pero yo Pero yo Ponme en auto En auto Ponme en auto No, no, no A mí no me manden Ponme en auto Mándala, mándala Mándala A todos A todos y a todas Mándala Buenas Como yo te dije a ti Mándame Mándame a Tokio Hello Buenas tardes Bueno, señores Lo que tenemos que saber Es la estadística De cuánto nosotros Queremos a nuestros oyentes Porque siempre está en sintonía Gracias Alex García Por estar con nosotros Aquí en el gusto de las doce Sabroso, Alex Matante Bueno, señores Recuerden que mañana Tiene una cita con nosotros A partir de las doce Del mediodía Esto es El gusto De las doce Sabroso El gusto El gusto De las doce De las doce